Bienvenida Valentina, así han anunciado Diego Pablo Simeone, 48 años, y Carla Pereira, 32, la llegada al mundo de su segunda hija en común. El breve, pero significativo mensaje ha acompañado a una fotografía del entrenador del Atlético de Madrid vestido con la bata, la mascarilla y el gorro típico que se emplea para poder estar presente en el paritorio y sosteniendo en sus manos al pequeño bebé. Aunque en la instantánea aparece Simeone, la propia Carla se ha encargado de replicar la imagen y dar a conocer su felicidad en su perfil de sus redes sociales. Inmediatamente han recibido miles de comentarios, el primero, como no, de su club rojiblanco. Enhorabuena, Diego. Ya tenemos una atlética más, escribían. Cholo Simeone con su hija a Valentina en brazos nada más nacer. El entrenador argentino ya es padre de tres hijos de una relación anterior con la modelo Carolina Valdini, Giovanni, 23, Gianluca, 20, y Giuliano, 16. Y este lunes nacía Valentina, la que es ya la segunda hija que tiene con Carla Pereira. Hace dos años la pareja daba la bienvenida a Francesca, su primogénita. Y es que al igual que ella y sus otros tres hijos, los felices padres tenían claro que el nombre del nuevo retoño sería de origen italiano. Según informa Ola, el bebé ha nacido este lunes 11 de febrero sobre las 10 y 30 de la mañana horas y ha pesado 2 kilos 800 gramos. Además, todo habría salido sin complicaciones y tanto la madre como la pequeña se encuentran sanas y recuperadas. Hace tan solo un día, la modelo compartía una imagen en ropa interior luciendo a un barriguita y sorprendiéndose de la grandiosidad de dar la vida, el milagro de la vida. El amor más puro, más grande y más real. Cuando tomamos conciencia de que estamos dando el mejor regalo a este mundo y del poder que tenemos como mujeres creadoras es mágico. Ver esta publicación en Instagram, el milagro de la vida. El amor más puro, más grande y más real. Cuando tomamos conciencia de que estamos dando el mejor regalo a este mundo y del poder que tenemos como mujeres creadoras es mágico. Tan solo 41 días después de estrenar el nuevo año, Diego, Pablo y Carla aumentan la familia y se acercan cada vez más al altar donde se jurarán amor eterno sellado con un es y, quiero tras casi 5 años juntos. Más información, la boda del entrenador mejor pagado con el anillo de pedida más barato de todas las WAG. Más información, la boda del entrenador mejor pagado con el anillo de pedido más barato de todas las WAG.